Bueno, ha llegado a Miami Oscar Elías Bisset, uno de los opositores más reconocidos dentro y fuera de Cuba, expreso político y también presidente de la Fundación Lauto. Esto en la última parte de una gira internacional que incluyó importantes presentaciones también en Hungría y España, Olanze Noguera se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Miami, tiene sus primeras declaraciones. Adelante, Olanze. El líder opositor Oscar Elías Bisset afirmó ya en Miami que el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos solo beneficia a las empresas estatales cubanas porque al pueblo solo le llegan migajas económicas sin espacios de libertad. El régimen es totalitario, controla todas las empresas y además la justicia está doblegada al gobierno, así que es un gobierno que tiene una justicia que es parcializada. Pienso que cualquier cosa en el ámbito económico van a fracasar. Bisset, un médico de 54 años de edad, arribó al Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Madrid en su primera salida de Cuba desde que fue excarcelado en el 2011, tras recibir una condena de 25 años en la primavera negra del 2003. El régimen cubano le autorizó un único viaje al extranjero bajo licencia extrapenal por descartar el exilio. Bueno, la visita de Bama es una visita de Estado, entre dos jefes de Estado. Nosotros como pueblo, bueno, tuvimos ese vano. Creemos que ante una dictadura totalitaria, ante un asesino, no se debería darle esa creibilidad, pero bueno, cada jefe de Estado hace lo que entiende. El doctor Bisset tomó notoriedad a mediados de la década del 90, cuando investigó y presentó ante la justicia las atrocidades de un método abortivo bajo el fármaco Ribanol. Bisset halló que cuando un niño nacía con una enfermedad grave en Cuba, no se le curaba y se le negaba asistencia para que muriera. Le costó tres años de prisión, celdas con asesinos y severas torturas. ¿Por qué no se te ve más en las marchas con los amas de blanco protestando con un pacto? Siempre yo marcho, los 7 y los 24 estoy en la fortuna y todos los lunes estoy en la fortuna caminando en favor de la libertad del pueblo cubano. Ahí está, ahí es la base del proyecto Emilia y ahí hay un pueblo que nos está apoyando porque la policía no puede mandar a esa gente a caernos a golpe. Bisset fue recibida la semana pasada por el primer ministro húngaro Víctor Orbán y se espera que al final de esta gira se encuentre con el expresidente George W. Bush que le entregará físicamente en persona la medalla presidencial por la libertad que le concedió en el 2007 cuando ocupaba la Casa Blanca. Polán Cenogueras, América Noticias.